La noche del pasado sábado, la comunidad del recinto Las Avispas del Cantón Milagro participó muy animadamente de la elección de su soberana. Tres chiquillas del sector se robaron el cariño de sus vecinos. La primera salida fue en traje espor de las candidatas. A ver las ponidas para las chiquillas de su primera candidata. Las chiquillas siempre la llaman Alvarado Alvarado. A ver las ponidas para recibir la segunda candidata, la señorita Juana Valentina Ferrizola Valante. Cristina Aropa García. ¡Se la canana! El jurado calificador estuvo presidido por el concejal rural del Cantón Milagro Ulfrido Echeverría y otros prestantes ciudadanos invitados al acto. Ahora, la salida en traje de noche. Dayana Alvarado Alvarado, que nos presenta un hermoso traje en esta noche. Dayana Alvarado, que nos presenta un hermoso traje en esta noche. Dayana Alvarado, que nos presenta un hermoso traje en esta noche. A ver las palmitas para recibir a la tercera candidata. Ay mean, la señorita Adriana Cristina Aropa García. finalmente el jurado calificador dio a conocer su veredicto como señorita deportes resultó electa juana valentina ferruzola está como nervioso parece el ingeniero verdad de igual forma también mi reina del recinto las avispas fue electa sir ley alvarado y la nueva soberana de las avispas es adriana roca impuso la cinta la reina saliente de esta manera este pequeño girón de la patria poblado de gente buena dedicada a la agricultura anclado en el cantón milagro ecuador tiene a su soberana adriana roca vicente peso telemilagro